En la parte que tiene que ver con el proyecto de modificación con el Procurador General de la República, cuando habla de las condiciones para ser designado, hay cosas interesantes ahí. Mira, dice, ser licenciado o doctor en Derecho, perfecto, ya doctores en Derecho hay pocos, pero bueno, ser licenciado o doctor en Derecho, haber ejercido durante por lo menos 12 años la profesión de abogado, eso es correcto, la docencia universitaria del Derecho o haber desempeñado por igual tiempo las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público, periodos que podrían acumularse. Lo que me llama la atención es decir que la docencia universitaria del Derecho le da la calidad a una persona para ser Procurador General de la República. ¿Saben por qué? Porque hay muchísimos abogados que se gradúan de abogados, se meten a la universidad a dar clases, de alguna manera consiguen meterse en la universidad, sea por condiciones, sea por diversas razones, no vamos a entrar en detalle. Y no ejercen, ¿cuánta gente no tiene un título de abogado colgado en su casa y finalmente no se ha puesto una toga nunca, no ha ido a un tribunal? Y óigame, la práctica, los americanos dicen, la práctica hace al maestro. Y un individuo que se haya pasado 15 años siendo profesor universitario en Derecho, pero que no ha ejercido nunca, no sabe cómo funciona el Ministerio Público, se lo digo yo, no sabe cómo funciona el Ministerio Público. Eso a mí tampoco me gusta. En la parte que tiene que ver con las adiciones de disposiciones transitorias en el marco de la reforma constitucional, hay una parte que me llama la atención. La disposición transitoria vigésimo sexta, o sea, 26, dice, con el propósito de disponer que hasta tanto la ley correspondiente establezca la forma en que será designado el abogado general de la administración pública, actualmente procurador general administrativo, ya hemos hablado, creo que fue ayer ya en otro comentario anterior, que había dicho que se había creado en esta modificación lo que se llama el abogado general de la administración pública, cosa que no es más que el procurador general administrativo. Fue un cambio de nombre, básicamente. De nombre y de designación. Exacto. Yo lo que pregunto es, ¿por qué no poner ese en manos del Consejo Nacional de la Magistratura también? Porque tiene, desde el punto de vista de la administración pública y desde el punto de vista de la administración de justicia, tanto el procurador general como el procurador general administrativo, ¿tiene el mismo rango? Sí, el mismo rango. ¿Es el mismo rango? Uno en la parte penal, otro en la parte administrativa. Exactamente. No es correcto que lo nombre el presidente porque de alguna manera él lo que va a fiscalizar de alguna manera las acciones del Ejecutivo. Y entonces, si tú lo nombras, él no va a decir nada en contra tuyo. Que lo nombre el Consejo de la Magistratura tendría más sentido porque eso le da un cierto nivel de independencia y de rejuego. Pero una pregunta, escúchame, amado. ¿Quién preside el Consejo Nacional de la Magistratura? El presidente de la República. Entonces, el presidente le subiera al Consejo Nacional de la Magistratura. Ajá, miren. Y un miembro de la Cámara de Diputados de su partido. Y un miembro del Senado de su partido. Ajá, pero, pero, pero. En Pantanado, en Pantanado. Vamos a ver si entendemos, vamos a ver. No tiene sentido ocuparse de eso. Yo soy el presidente, tú eres el coordinador del programa, ¿verdad? En el centro. Te sale de aquí, te pone en el frente y nos sugiere algo a nosotros. Entonces, él luego viene a votar. O sea, tú también sugieres y tiene voto. Y tiene voto. O sea, ¿entendieron? Y tiene voto salvado también. Sí, un voto de calidad, de calidad. Es decir, ¿tiene dos? Dos. Dos votos. O sea, el que propone tiene voto y además tiene un voto de calidad que son dos. ¿Qué le estoy diciendo? Es una trampa. Mira, a mí me apena, y lo dije ayer en un círculo de amigos, que el presidente haya escuchado estas alegorías de esas voces que tienen información legal y jurídica, pero no tienen práctica o no tienen conciencia lógica del derecho. Porque mira, lo de Antoliano no tiene madre. Es errores tras errores. Lo que pasa es que cuando se está en el poder y se están devengando buenos sueldos, cualquiera dice... Pero el presidente tiene que reaccionar. Cualquiera habla pluma de burro. Debe de buscar un mejor consejero legal que le instruya, que le indique, porque él no es abogado. El hecho de ser presidente no le da la connotación de saberlo todo. No, claro. Ahora yo quisiera que inviten al personaje que vino el otro día a defender la independencia para que él lo justifique ahora. Entonces, al final... Que tenemos los datos en la mano. Miren, al final quiero decir lo siguiente. Hay un error, hay un error... Venga ahora. ...semántico en la reforma, y es el siguiente. Cuando habla del artículo 169 y dice que el Ministerio Público es responsable de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque hablar de contra la criminalidad es la idea general, genérica. Lo que sí es contra la criminalidad son las políticas criminales del Estado, pero no las de persecución. Porque las políticas de persecución son específicas. Usted desarrolla políticas para perseguir el homicidio. Desarrolla políticas para perseguir específicamente el narcotráfico. Usted desarrolla políticas para perseguir específicamente el lavado de activos, la violencia de género, etcétera, etcétera. O sea, usted va directo. Por eso es que son responsabilidad del Ministerio Público, porque las políticas de persecución es una estrategia de persecución. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un allanamiento primero cuando nos llegue la denuncia? No, vamos a pinchar los teléfonos, vamos a solicitar escucha, para luego, después que tengamos la información fidedigna, entonces vamos al allanamiento o vamos a la solicitud de prisión. O sea, esa es la estrategia. Mira qué tipo de legislador tenemos. Pero es normal porque es política. De Estado. PRM prepara Frente Unificado para lograr reforma constitucional. Abinader se reunirá con un legislador de su partido buscando el Consejo. Sí, él, 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 eso es igual.